Música Hola mi bebé de Nicaragua, quiero invitarlo a todos ustedes este 28 de noviembre a que asistan a mi colección Primera Verano 2014 titulada Raíces se realizará en el Parque Japonés este 28 de noviembre a las 7pm de la noche no se lo pierdan, el objetivo de este desfile es apoyar lo que viene a ser Misión Bozahuás y que ustedes conozcan un poco más acerca de lo que viene a ser Bozahuás, de la Reserva Biófera y el fluido que tenemos que darle a este bello pedacito de nuestro país quiero invitarlos a que conozcan Raíces, la cual fue mi última colección presentada en Nueva York inspirada en las técnicas ancestrales de monocón, de deshilados, de bordados van a haber alrededor de 25 a 30 conjuntos exponiéndose esa noche va a haber bebida, va a haber bocas, va a haber exposición fotográfica, modelo y una bella noche decorada por Jazzersalte y con el acuerdo claro en los que van a ser el montaje, no se lo pierdan Música Música